5 razones para hacer vídeos en vertical El público es perezoso. El 94% del tiempo usamos nuestros móviles en vertical. Girar el teléfono es trabajo extra. Las visualizaciones de vídeos en el móvil superan las de la televisión y el ordenador. El 60,3% de reproducciones de vídeo en todo el mundo provienen de dispositivos móviles. Mejores tasas de finalización Los vídeos verticales tienen una tasa de finalización del 90%, mientras que los horizontales solo un 30%. Es innovador. Un 65% de la gente piensa que las marcas que usan vídeos en vertical son más creativas y más innovadoras. Todas las redes sociales son vertical friendly. Para innovar tienes que estar dispuesto a cambiar. Cambia tu punto de vista. VECO VECO Gracias por ver el video.